Vamos a hablar, hace un ratito, el informe de Nacho Berrug, desde allí, con toda la información de Boca. Rival de Boca será el próximo domingo por TNT Sports. Temperley, el conjunto gasolero que tiene técnico, que lo enderezó en el mal momento, que ahora la situación no está bien. Está a 11 puntos de salir de la zona del descenso. Tiene la ilusión, por supuesto, de mantener la categoría. Y vamos a hablar con el gato Esmerado. Gastón Esmerado, Hernán Feller, te saluda aquí en TNT Data Sports. ¿Cómo estás? Hola Hernán, buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, ¿la situación es tan complicada desde adentro como se ve desde afuera? No, no. Lo tomamos con mucha tranquilidad, sabiendo de que, como vos dijiste, estamos a 11 puntos. Pero todavía falta la mayor parte del campeonato. Así que, bueno, con mucha fe que vamos a levantar. Solamente fueron un arranque malo. Que, bueno, que el domingo, más allá de que sea un rival complicado, tenemos también, estamos convencidos de que es el momento que a nosotros nos va a servir si sacamos un buen resultado para enderezar este mal comienzo. A ver, Boca es un plantel riquísimo en cantidad de jugadores y en calidad. Por algo hace más de 400 días que está primero. Por eso es el último campeón del fútbol argentino. Bueno, se ha reforzado con jugadores de máxima categoría. Digo, ¿hay algo puntual que te preocupe más que otras cosas, más allá del funcionamiento general que tiene Boca? No, no porque está a la vista de lo que es Boca. Tiene una jerarquía de primer nivel, no solamente en el primer equipo, sino en el resto del plantel. Sabemos que tenemos que tomar recaudos muy importantes porque, bueno, la jerarquía en la parte individual a veces te resuelve los partidos que son cerrados. Entonces nosotros tenemos que ir a hacer nuestro juego, tratar de incomodarlo a Boca y aprovechar esos espacios que puedan llegar a dejar cuando ellos se abran para ir a buscar el partido a favor de nosotros. ¿21 a 30 cuando termine el partido te ves festejando en la cancha de Boca? Y uno siempre piensa en positivo, así que sí, sería lo ideal para el domingo, pero primero hay que jugar esa hora y media con dientes apretados, con el cuchillo entre los dientes para tratar de llevarnos un buen resultado. ¿Firmás el empate si hoy te ofrecen firmarlo? Seguro, seguro que lo firmo, por el rival, por la situación de que estamos nosotros, pero iremos en busca de los tres puntos. Te vuelvo a repetir, con otras herramientas, con otras armas para tratar de complicar la Boca. Si fuese escronista de TNT Data Sports, y esto por supuesto haciendo un juego, y yo desde aquí te pregunto, Gato Esmerado, ¿cómo forma Temperley? Y te daría un posible. Un probable, ¿no? Un probable. A ver, ¿cómo sería? Y te pondría que Ayala tiene una molestia, por ahí jugaría de Bortoli, que Bochino llegó a la quinta amarilla y jugaría a Riveros, con Nani, con... Con Orihuela, Arregui y Lorenzo, Martel y Ozuna, Costa y Figueroa. El probable. El probable, perfecto. Bueno, veremos si como tan buen cronista acertás para el próximo domingo. Bueno, muchas gracias por este ratito, lo mejor, sabemos que están en una situación complicada, más allá de que lo tomen con naturalidad. Estuviste muy cerca con Brown de Puerto Madryn, jugando muy bien la temporada anterior en la B Nacional, eso te llevó a llegar a los equipos de Primera División. Ojalá que puedas sacar a Temperley de esta situación y que se pueda mantener en la Primera. Te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias, Hernán. Hasta cualquier momento.